Ya me estoy mojando aquí abajo la cola con esta agua. Sí, ya se me mojó. Ah, no, no, la neta, felicidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, esto parece una lanza, pero es una lanza, es para otra cosa. Fíjate que yo lo primero que vi, que parecía... ¿Una cucharota? Una cuchara enorme. Para comer, güey. No, Mario, el día de hoy venimos a pescar justamente a la lagartera. Sí, exacto, pero venimos con el gran crack nano. Exacto. Nomás que dice que ahora sí vamos a pescar, que nos promete que porque estamos en sus tierras salvadoreñas. Aunque la verdad, Mario, yo no le creo tanto porque allá en Puerto Vallarta, en México, pura paja. No pescó ni mauser. Lo que dije allá en Puerto Vallarta se lo digo aquí en El Salvador ahora. A ver. En Puerto Vallarta, México, yo estaba en tierras mexicanas. Desconocidas. Aguas mexicanas. Claro. Ahora ustedes están en tierras salvadoreñas y están en aguas salvadoreñas. Aquí yo manejo todo y aquí sí vamos a agarrar pescados. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Al final del video se van a dar cuenta. Claro. A ver si es cierto que eres experto y que estás en tus tierras. Vamos a ver. Y si no pescas nada, pues vas a quedar como... Nos vamos a comprar la barra. No, no. No, no. Como chambroso mentiroso. Padre, ya les digo algo. Mi objetivo es que por lo menos tenemos que agarrar 10 pescados. 10. Ajá, 10 pescados. Mínimo. Mínimo 10 pescados. Y así, si pescamos más... Ya eres experto. Ya la suerte. Ya soy experto ya. Más que hay que explicarle aquí a los suscriptores en cómo vamos a pescar. Si con tarraya, con trasmayo o con cuerda. O con cuerda, con cañuelas de pesca. Aquí yo ahora los traigo a ustedes a pescar con trasmayo. Como se pesca tradicionalmente en El Salvador. En El Salvador, en El Salvador. Y aquí también, este que está aquí es un trasmayito. A ver, fíjate, sinceramente yo desconozco qué es el trasmayo, no sé. El trasmayo es este, ve. Es un lazo que va anclado con una... Lleva plomo. Que lleva plomo, una plomada. Y este que está aquí es la... Ahora. Es como una red. A mí se me hace que sabe más huelito que tú. Sí, mejor que... No, sí. Ya más o menos entendí. Sí, pero esto lo que hace es que esto se tira. Y la plomada lleva abajo. Y todo el pescado que va cruzando queda ahí. Ah, ok. Entonces es como una red de pescar. A lo largo. Pero a lo largo, o sea, muy grande. Está chido. y ahí puedes estar nomás esperando a que caiga uno o dos o tres. Está haciendo así, que ve la boya y le das así, ahí está. Ah, ok. Y Nano, te tengo una pregunta. ¿Cómo en cuánto se revisa a ver si ya hay pescados? ¿Cuánto tiempo? Solo se pone y solo se pone y en lo que se pone ya viene a revisar y ya se encuentra uno. Pero también hay que explicarles que ocupa meterse a lo que es la lagartera o el río. No, 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 desde los cayucos. Ajá, por eso. Ocupamos una lanchita. Y pues ahí está. La famosísima. ¿Esa cómo es tuya, Nano? Esta que está aquí. Vamos a verla de cerca. Vamos de cerca. A ver, agua, agua, agua. Vaya, miren. Esta que está aquí es nada más y nada menos que mi princesa. Ah. Esta es mi princesa, es mi amor, es mi traicionera. No, mi traicionera. Traicionera no. Pobrecita, no digas así. Pero esta es mi todo, pues. Prácticamente este es como mi segundo amor. Hasta en los videos lo he dicho yo. ¿Hace cuánto la compraste? Esta tiene alrededor de unos cinco años. Cinco años. ¿Qué historia tiene detrás? ¿Cómo la conseguiste? Esta la compré a los inicios del canal de El Salvador 4K. Gracias a Dios me fue muy bien. Entonces yo antes me he dedicado a andar pescando, andar haciendo todo esto. Te llamó mucho la atención. Sí, me encanta pescar. Entonces yo dije, bueno, es el momento que tengo las posibilidades de hacerme mis cosas. Me compré a mi lancha. Fíjate, lo que estaba mirando que es pura madera, ¿ah? Sí, pura madera. No trae nada de fibra ni nada de eso, ¿ah? Nada, nada. Pero lástima de que vení para acá. A ver, voy, voy, voy. Ahorita que como ya está muy viejita, mira. Voy, voy, eh. Ya tengo toda rota aquí, pobre. Ay, se mueve bien feo. Ah, ahora. Todo roto. Fíjate, nano, estas lanchitas. Hey, no, 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 no vayas a tumbar, güey. Este, güey, se va a hundir. Esta es la gente, güey. No tengas miedo, Mario, ¿qué pasó? ¿A qué la mueves tanto, güey? Que debe de subir, Mario. No, nano, te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto anda aproximadamente una lanchita de estas? Como 350 dólares. Pero si, wow, pues sí es algo considerado. 350 dólares sí es algo caro. Para nosotros que somos mexicanos, es caro. Aparte, el volado para pescar. El tramayo. El tramayo. Ah, ok. Entonces, ese es el remo que usan. Es un remo. Wow. Yo pensé que era una cucharota con un agujero. Y también la carnada ya está. Oh, lo que... Ah, te dijo carnada. Te va a aventar a los... Ah, te va a aventar a los lagartos. Por eso me estaba engordando, mira. Ah, por eso la estás engordando. ¿Qué vas a hacer al respecto ahí? ¿Tienes que mandarle a pegar otro pedazo de madera o qué? No, el problema es que yo ahorita he perdido el control de esta lanchita. Ajá. Porque no la uso yo, sino que la presto ahí a a varias, amigos. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es dejársela a ellos que se la acaben porque ya está casi terminada. Sí, ¿verdad? Y voy a ver si compro una nueva. Ah. Ok, vamos. Entonces, Mario, vamos a pescar. Yo pienso que vamos a mandar a Juelito y a Nano. ¿Qué? 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 ¿Qué quiere? Puede ir dos y uno. Un chin champú mejor. No, fuera de cámara. Fuera de cámara. Ok. Oye, ahorita prácticamente vamos a ir a tirar tras mayo, así que espérense más adelantito que te va a poner muy interesante. Oye, oye, Nano, lo que sí que hay mucho... Aquí sí hay lagartos realmente, ¿no? La neta sí, ¿sí o no? Sí. No le digas nada. No le digas que no va a querer ir. No le digas que no va a querer ir. Aquí hay lagartos. Pero el día no hay. Es que de día no hay, pero donde sí hay lagartos es hasta allá adentro. No, yo creo que... Entonces, miren, si ustedes vienen aquí, ustedes creen que yo voy a ser bruto de irlos a meter a un lugar donde a ustedes les puede pasar algo. Sí. Sí. Sí creemos, sí creemos. No, no te creas, pero lo que tengo pendiente que se vaya a hundir esta tu princesa. Pues nada. No sabe nadar, güey. No sabe nadar. No. No más flotar. Entonces, ahorita vamos a elegir a ver quién se sube a la lancha y pues... No, ya no me sube a la lancha. ¿A cuál te subes? Al barco. Al barco. ¿Te parece si les mostramos cómo es esta... cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama aquí? El saite. Pero, ¿qué es? Viene siendo este... Laguna. Un estero. Estero. Sí, hay que mostrarles. Entonces les mostramos el estero desde los aires. ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¿Qué pasó, güey? Fíjate, Nano. Esto no se hunde o sí se hunde? Sí se hunde. ¿Se hunde? ¿Juelito sí o no? Sí. Puya, ya me estoy... Ya me estoy mojando aquí abajo la cola con esta agua. Sí, ya se me mojó. Me subió en la tabla esa, güey. ¿Me subió en la tabla? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡Adiós, Paúl! Si me come un lagarto. Ahí le dios a mi papá y mamá que me comió un lagartillo. Miren, aquí Juelito va con... Se va jalando con las plantitas para poder llegar allá a media. Oye, Nano, aquí muy seguido vienen a pescar muchas personas por lo regular, ¿verdad? Mirado, es que esta es la... Esta es como la base de donde viene mucha gente a pescar. Sí, porque miren, yo ya miré a un señor que ya está pescando de aquel lado. ¡Ah, qué chido! ¿Y el Ramos que es un juebalito? ¿Tú lo hiciste el juebalito? Sí. ¡Ah! Miren, allá está un niño y un señor pescando, allá al fondo. Ajá. Y la neta, fíjense, aquí es de equilibrio ya, Nano, como este que es experto, ya. Ya, está hasta parado, mira. Yo sí, yo voy a estar trabajando en la lancha. Ajá, eso sí que dije. Explícame cómo se pone un trasmayo porque sinceramente no sé. Te voy a enseñar cómo se pone un trasmayo, Mario. ¿Este palo es una guía o no? No, este palo es para amarrar el trasmayo. ¿Pero ese quién lo puso? ¿Ustedes o ya está? No, yo, sino que cualquier pescador que viene. Ah, ok, pero sí lo ponen para, exactamente, nomás para agarrar los trasmayos. Sí, es que es algo normal, es como ahorita, mira. Ajá. Este que está aquí, mira, es la plomada y este que está aquí es como el algodón para que flote. Ah, ok, ok, ok. Aquí tiramos la plomada ahí en el agua, vengo yo y lo que flota lo amarro. Órale, ok, ok, ok. Ajá, aquí vamos a hacer un amarre. Ahí, ahí realmente es donde se sostiene el trasmayo. Exacto. ¿De qué lado debe, me supongo que debe de haber otro palo del otro lado, no? Ajá, el otro lado donde amarra. Sí, es como una portería o como una red. Fíjate, tengo que aprender cosas nuevas y igual aquí voy a aprender a hacer esto. Yo, a comenzar. Ah, ya estás estirándolo, wow. Aquí comienza, mire. Fíjate, Nano, me sorprende cómo no se les enreda el trasmayo ahí adentro. ¿Tiene una táctica para poderlo meter ahí al costado o no? No, mira. Uy, sí, sí estoy mirando cómo vas armando. No, fuera yo, ya le había enredado todo el trasmayo, pareciera telaraña, la neta. Acá, Jolito, es el vagueando lo que es la lancha o la panga. Ajá, el vagueando y Nano va estirando el trasmayo y pues es un trabajo en equipo realmente. De ahí, del trasmayo supongo que debes esperar un tiempo para que se vayan... A los 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Y cada 10 minutos tienes que estarlo checando? Es que el problema es que lo dejan más, el pecado se muere y vienen las jaipas y te lo cogen. Ah, ok, te lo ganan. Ahí vas a ver que vamos a agarrar un par de jaipas también que están comiendo los pescados. Ahí está un gancho de aquí al lado, es donde va enganchado y ya espera unos 10 minutitos a que se arrime un pescadito ahí y se sostenga. Yo pienso que voy ganando por pedacitos, ¿qué te parece Nano? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Ah Nano, la verdad sí, fíjate. Al menos ese... Ya me salgo. Sí, ya porque ya no lo podemos comer entre todos. De pedacito, pero sí se va a poder comer ese juelito, en pedacito, en pedacito. Ya va uno, ya va uno. Yo le había dicho que dos. Ay, caray, ahí va el segundo. Acá está el segundo, Nano. Acá está el segundo. No, pues ya, ya con esos dos me conformo, la neta Nano. Porque yo sinceramente no le tenía nada de fe a Nano. Y pues ya me lo está demostrando que sí tiene razón con lo de que él conoce más sus tierras que las de allá de México. Es que ella estaba pescando en tierras desconocidas. Ajá, pero te voy a decir algo. Sinceramente yo siento que es más complicado pescar con una cuerda o con un este... Pues como estábamos pescando allá realmente sí es más difícil que esto. Esto es un poco más de trabajo porque te tienes que meter en bote, tienes que jalar el trasmayo. Pero vale la pena, la neta, sí, 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 es como por recompensa. Ah, Nano, la neta, felicidades. Ese nos va a tocar de pedacito, pero allá atrás hay otro, ya son dos. Igual no lo podemos repartir ahí, mita y mita. Ah, sí, son cuatro, Nano. Ya salió para el caldo, la neta, eh. Ya, ahora sí te creo. Don Héctor me dijo, me tienen que traer pescado. ¿Otro pescado le vamos a llevar? Don Héctor, le dije yo. Ahorita vamos para mi tierra. Fíjate, aquí van, aquí van. Están chiquitillos, pero la neta saben buenos fritos. Saben buenos fritos, saben muy ricos. Mira. Wow, Nano. Te vas a meter al agua, quiero ver eso. ¿Pero no te come el lagarto? No. No, manches. Es más fácil que yo me lo coma él. Sí, es más fácil. A ver, quiero ver ese clavado. Con cuidado ahí. Ay, te va a comer un cocodrilo, wey. Es que aquí no hay nada, el cocodrilo, el lagarto no hay nada. Todo esto que hemos agarrado aquí, todo esto nosotros sabemos. Porque ahí hay una gran rama. Ok. Ahorita lo que pasó es que se atoró el trasmayo allá abajo y Joelito está tratando de sacarlo. De destrabarlo. De destrabarlo. De destrabarlo, Joelito. ¿Pero con qué estaba agarrado? Es un tronco. Oye Joelito, ¿y ahí está donde estás? ¿Estás parado o está profundo? Estoy parado. Ah, entonces no estaba hondo. A ver, ahí solo tirarlo a un lado. Sí. Solo para que cuando revisemos. Entonces, ¿no está? Fíjate, nano. Ahora sí ya estoy, yo siento que sí alcanza para un caldo o frito. Para frito, para un caldo, no. Pero mirá, agarramos dos, cuatro, seis, ocho. Y todavía falta que vuelves a revisarlo. Y esto no fue nada. Y apenas llevamos, ¿cuánto? Tres minutos, ¿eh? Ajá, tranquilo. Rápido. Es que esto no es nada, Mario. Sí. Ustedes están en mis aguas y en mis aguas vamos a replicarlo. Ok. Si aquel día que fuimos allá a Puerto Vallarta. Ajá. Si una vez que ni que sea un pecadito. Ah, ni a ti ni para la botana. Ni los chiquitinos, mira. Entonces, ahorita vamos a revisar y a ver qué más. Y pues bueno, ya aquí ya estamos regresando. Vamos ahorita, vamos aquí a lo que es la orilla del estero. Te quiero decir que esta que está aquí es una atarraya. Ajá. Ah, sí. Es como la que yo te decía, ¿eh? Ajá. Pero lo que te quiero decir es que aquí nosotros no la vamos a tirar. No, no, ya con eso. Sinceramente con esa que pusiste, con eso tienes. Juelito es un buen capitán, ¿eh? Te lo recomiendo. Ah, nomás que aquí está la Ramona. La Ramona. La Ramona. Todo peor de la Ramona. Sí, poquito y medio peor de la Ramona. Mira, Paul. Para quererle ahora sí a Nano, ve, ¿eh? Mira lo que ha agarrado. Ya me... Falta. Espera, ¿no van a ir con las manos sin nada? Mira. Con las manos vacías. Bueno, es cierto, son varios. Vale. Así se pueden comer. No, y todavía no finaliza. Ahorita va... Igual si quieres ir con él. Lo acompaña. Sí, vamos ahorita. Para que se sienta. No, no pasa nada. Mira. No pasa nada, ¿eh? Sinceramente yo lo que quiero es que ustedes tengan la mejor experiencia. Entonces, la que fuiste a tomar ahorita. Sí, la Ramona sí está chido. Finalizamos de pescar, ve. Fíjate, te voy a decir la verdad. Nano no nos quedó mal. Sí supo pescar. Pero les voy a decir algo. A ver. Ustedes no me entendieron. Ustedes no querían venir a agarrar pescado. No, Nano. Un pescado. Usted lo que quería era una experiencia, ¿cierto? Sí, la Ramona sí. Yo lo hubiera, hasta las 7 o 8 de la noche, me lo hubiera llevado para casa. No, pero la verdad sí, ya cumplió con las expectativas. Sí, la neta subo bien. Seguir todo el día, se agarra. Se agarra. Estuvo muy bien explicar. Él pescó con trasmayo. Que es un poco más fácil que la... Ay, Nano. Que aún así fácil lo pescas es nada, ¿no? ¿Qué? Es que dicen que es inversión. Así sola. Tiene que dar solo. Es que le estaba diciendo yo que... O sea, pescar ahorita con el trasmayo es como una inversión. De que vos lo pones y puedes andar por allá pelándotela. Y después lo regresas a revisar el trasmayo y ahí están pegados. No, pero la verdad sí... No, sí comemos. Para unos... Dos sándwiches. No, pero sí. No, pero no, la verdad sí. Muchas gracias, Nano. La neta. Esperemos les haya gustado el video, Mario. Vamos a comer... Pescaditos. De un pescadito. Cada quien. Ah, está bastante, como 10 vamos. No, son 10. A ver, cuéntalos. Nano dijo que 10. No, para que lo prueben ustedes. Para que lo melisa. No. No, no. Es que nosotros estamos ríos de pescados. No, es que vamos a ir a comprarse. Vamos a llegar con grandes pescados. Pero está bien. Felicidades, Nano. Ya vimos si estás aquí en este elevador. Esperemos les haya gustado este video. Por favor, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Que vayan a seguirnos a Facebook. También, Mario. Vayan a seguirnos a Instagram. Y a TikTok. Y, Paul. Al canal de Nano Nano. Así que, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Ahí nos vemos. Vayan a ver el siguiente video, por favor. Bye.